Que manera Como el consigue de mi lo que quiera Quedé partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Está viendo vos Vuelve lo que aprieta, neta Nos cantamos los chavos que tengan la tarjeta Vuelve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coquita Solo para tú porque quiero comer porque todos nos ven Solo para tú porque contigo tengo lo que otra desea Así Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta L.E. Fulanito Hey Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Ya Me compro una canción A base de cadera Me compro una dipeta A base de cadera Me compro una loleta A base de cadera Que yo te me muevo Y yo saco lo que quieras La cintura baila con chachamontada en cajetola Que era tu novio lo mandamos pa' la cola Te voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Deja a diez mujeres que tuvo por ti sola Yo tengo solo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién lo detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Gutín Cártelo un botón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Bailando apretadito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Bailando apretadito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Tan que no voten Tan que no voten De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito Atención ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero ¿Ya tiene marido? Sé que es personal ¿Perdona lo atrevido? ¿Qué te viene aviso? ¿Táno te ha traído? ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdería el rastro por distraído La fama ya te me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar por de cosas pendientes Más que lo quiero, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Me perdiste de vista Ahora cuando toco en quien me sigo en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Tengo loco, no te aporte Tengo este orgullo y sin hacer deporte Nada más es que me importe Porque mi brujola ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Y esta loco loco yo también Yo ahora no, no soy soltera para ti, no Yo soy soltera para ti, no Si acabo lo que esa noche nos dimos Lo que esa noche nos dimos Hasta que lo que Si quieres saber Yo me voy Dime mai Que la que hay Esa night Te queda night De tu clase ya pocas hay Ninguna acaba en tu side Saco un rato Que estás sola Ya me vieron el rato Dame el piñón Te caigo de inmediato Ella sin tentar Y yo ni trato Baby estoy Y haz otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecho el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva Baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima Tu mal fue Como te ha ido Tú sigues siendo el mismo engreído Más personal Pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo Fuiste distraído Y ahora que después Me he ido Es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca Hasta me ha dolido Y de lo pasado Yo no me olvido Regalame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Cual de cosas pendientes Que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Regalame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Cual de cosas pendientes Vente lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Aquí te dio El mago Te pareciste En enero Tú detrás Me un poco Ni otro Te haré Yo primero ¿Dónde está Encalabando Y eso que no Te decía ¿Cómo tú me estás Mirando Y eso que Yo soy Te decía ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Víctor García Remix Ozuna Miendo Si te digo que a ti no ando pensando Y si no saben lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negarte Lo siento por ti no puede ser legal Criminal, pre-criminal Tu es mi otro baby muy criminal Criminal, pre-criminal Criminal, pre-criminal Tu es mi otro baby muy criminal Criminal, pre-criminal La tu me pida como que te pongo mal Tan lejos yo puedo salvar Lo que tu me te puedes vercar Me dicen que yo me dejo llevar Será porque tienes un blog Demasiado de pre-criminal Baby Si a mi lado le pinto por la rica Solo la mire y te leíte Que se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Déjate a mi, tanga que te sube el traje Me dicen que yo te digo que te mando pensando Quisiera saber lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negarte Lo siento por ti no puede ser legal Criminal, pre-criminal Tu es mi otro baby muy criminal Criminal, pre-criminal Criminal, pre-criminal Tu es mi otro baby muy criminal Criminal, pre-criminal Como tu no haces rompe la ley Eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perfecto debieras ver Para mi un problema que no quiero resolver Tu me engañas yo no te quiero mentir Tu eres para mi y no te quiero compartir Si me alabañas las cosas se nos dañan Tu no te acido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tu me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tu me te puedes pensar Tu me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado pre-criminal Hey, 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 hey Criminal, pre-criminal Tu es mi otro baby muy criminal Criminal, pre-criminal Criminal, pre-criminal Tu es mi otro baby muy criminal Criminal, pre-criminal Tu es mi otro baby muy criminal Criminal, pre-criminal Ah Final, 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 final Formula Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa En el vuelo directo pa'allá En el vuelo directo pa' allá Para Singapur Para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te guarde un tour El tanque siempre yo lo tengo full 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 vámonos pa'l tour Singapur 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 Vamos para Singapur Ando con siete amigas con bikini pa' la pool Todos tienen testa hecha, manicure y pedicure Me piden leche y no quieren yehul Quieren rumen, quieren jucca, hay que darle Ellas están chapeando a niveles internacionales Vieron el McLaren y las homen en el ballet Ya aquí con la mano vacía no se sale Y hoy se singa, se singa, se singa Y la cubana me dicen que estoy loco pa' la venga De hoy se singa, se singa, se singa Y pa' ti ni mandongo lo que tengo es mandinga Vente mami chula que te voy a dar un tour El tanque gasolina ya lo tengo full No pregunte si es pa'l norte o es pa'l sur Porque pa' donde vamos es pa' Singapur Me gustan las mujeres guatemalas Yo conozco una que se mueve en la cama como una mala También tengo cuatro americanas Que las tengo pa' hacer los papeles, pa' chapiar y pa' pelarlas Dogi dogi dog, por llegar los perros Regalando leche como los becerros Mi abuela me dijo que nadie muere motón Yo con ella en Singapur y con la mano pa' Japón Sin montar me embarco tampoco en avión Solo con la mano pa' Japón Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Saben que somos nosotros a la que salgamos El que se meta mono pues del palo lo tumbamos La que quiere aprender que me haga señales de humo Yo con estos palomos no me uno Si quiero hacer un coro a todos los cueros los reúno En la selva de cemento toda esa gente son de uno Estoy sonando en todos los barrios, la favela y las comunas Llego solo pero mínimo me voy con una Este tigueraje lo tengo desde la cuna Ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma Ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma Young Kings baby Ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma Sabe que yo estoy produciendo como Chael Me cogió confianza ahora me dice mi Chael Pero lo que quiere es ser la cartera Chanel mami Tú sabes a lo que vamos si llegamos al chalet Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, 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 Singapur Oye, vamos para Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te guarde un tour El tanque siempre yo lo tengo full, full, full Vámonos pa'l tour, tour Singapur mami in the pool Quédate si te doy un pull No salimos si la cartera no está full Como Red Tool le pongo a ver el cielo azul Subimos niveles, no somos regalos y andamos forrados de papeles Yo sé que les duele, que tienen que verme, soy como la tele Mami no me hagas preguntas Soy como tu perfume siempre te lo juntas Ahora te hice la difunta Porque mueres siempre que conmigo te juntas Yeah a ustedes lo tengo en la sala de espera Mango, China, Limones, Teguaduna Lunai, en esta vuelta ando con Mike Towers, Jay Kille, Farruko, Carbon Fiber Music, el animal, John Travolta.